Para sumar o restar fracciones usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal, pero siempre que los de abajo son iguales se hace todo más fácil. Primero abajo colocamos el que ya estaba debajo una vez y arriba como aparece 1 menos 5. ¿Cuánto es? El 1 a este lado no se le ve pero se asume que es un más, más 1 menos 5. Signos diferentes los números se restan, la resta de 5 y 1 es 4 y se coloca signo del mayor, entre el 1 y el 5 el mayor es el 5 y su signo siempre el que está para este lado. Ahora baja el menos y 4 entre 2, división exacta queda 2, si la división no fuera exacta tendrías que ver si es que se pueden simplificar, en este caso quedó menos 2.